Música Estamos entrando en la Reserva de Chile Y ahí están las casitas 1D6O Y nos dirigimos a la playa de la Puma Vamos al sitio donde Edward Pullen supuestamente no puede entrar Porque es la zona de los hombres lobos Y los vampiros no pueden entrar en la zona de los hombres lobos Y ahí está Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!